Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a metro y obtén el iPhone SE por 99.99 al canjear el remuerzo tras seis meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite uno por cuenta hogar. Al cambiarse y validar ID no válido para números activos en la red de T-Mobile o en metro en los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles. Finalmente, el presidente Donald Trump, que ansía tanto su reelección a un segundo término, tuvo que reconocer que el voto latino o hispanohablante es determinante en los resultados que se van a ver El presidente Donald Trump se reunió en Las Vegas, Nevada, con líderes sindicales y líderes de organizaciones que agrupan a gran cantidad de mexicanos que trabajan en la industria hotelera y de entretenimiento en Las Vegas. Mientras tanto, su oponente, Joe Biden, dijo que Donald Trump es un arsonista climático. Esto quiere decir que como arsonista está provocando todos los problemas del medio ambiente. Pues es del bien saber que Donald Trump no cree mucho en el sobrecalentamiento global y con los grandes incendios que se registran en California en varios estados y ciudades de la región oeste pues que tristemente están acabando con ciudades completas Joe Biden ha tomado este tema para atacar a Donald Trump y estamos a menos de 50 días exactamente de la elección de noviembre Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen Mientras hablaremos de Estados Unidos, seguiremos con el tema de Chihuahua de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con varios temas pendientes sobre México Vamos a ver qué nos tienen los deportes Joao Martínez Bienvenido Joao, te escuchamos ¿Qué tal amigos? Primera semana de acciones en la NFL En la NBA los Lakers no creen en nadie y acciones en el fútbol mexicano Esto y más, un poco más adelante Gracias Joao, te escucharemos muy atentos y estaremos muy pendientes de todo lo que pase Ahora está circulando en las redes sociales en México un audio del dueño de un rancho que está alertando del regreso pero ahora con tanques tanquetas que les llaman, son tanques pequeños que los usan para actividades rápidas esos tanques están llegando a Chihuahua operados por el ejército y la Guardia Nacional Entonces se generó este audio que les voy a poner a continuación en el cual los campesinos están alertando de la llegada de lo que son pues más efectivos militares para atacar a la gente que tomó las áreas aledañas a la presa a la boquilla para evitar que sigan tomando el agua y que los dejen sin el vital líquido Vamos a escuchar y enseguida comentamos Compañeros, nada más confirmarles si me acaban de avisar de Chihuahua Datos reales Están llegando 300 camiones a la Guardia Nacional a Camargo a tomar la boquilla y ahí hay gente está la gente de mis paisanos de Chihuahua defendiendo el punto obviamente desarmados con palos y están los diputados y presidentes municipales y creo que un senador de la república entonces pues estar pendientes y viralizar esta información para que la gente sepa lo que está a punto de suceder en Chihuahua Aparentemente tienen órdenes de López Obrador de tomar la presa a costa de lo que sea y es una información no confirmada pero está circulando en redes de que el comandante que estaba a cargo de la Guardia Nacional cuando llegaron los 5 mil campesinos y agricultores de Chihuahua no acató la orden de defender la plaza sangre y fuego que era la orden que le había dado a Obrador y lo destituyeron del cargo esa es una información no confirmada pero está circulando en redes pero la cosa si esto sería compañeros entonces pues les pido hacer viral esta información porque lo que sucede Chihuahua no sucede todos, todos somos uno lo que le hacen a uno no lo hacen a todos y ahí está la gente de Frena está en la boquilla los líderes de Frena y del CONACI están ahí entonces tenemos que apoyar de todas las maneras ahorita haremos lo propio en el chat de intervención de intercesión por favor háganlo viral entonces lo que está pasando a grandes rasgos es que desde hace dos semanas llegaron el ejército y miembros de la Guardia Nacional y cercaron la presa por la noche vaciaron las aguas porque de acuerdo a un tratado con Estados Unidos tenían ellos que pasar aguas de esa presa al lado americano por un sistema de bombeo ya integrado y resulta que el pueblo fue con palos y piedras a oponerse entonces el ejército entró en acción de hecho mataron a un matrimonio que eran los líderes del movimiento miembros de la Guardia Nacional que aparentemente según el presidente López Obrador ya están detenidos pero no creo yo no creo ni la mitad de lo que dice el presidente está muy desgastado está muy desacreditado entonces lo que está sucediendo realmente es que regresan porque López Obrador quiere mantener el dominio total de esas presas o sea aunque sacaron a la Guardia Nacional parece ser que hubo cambio de órdenes entonces lo que quieren hacer es tomarlas y dejar de planta un grupo de soldados ya a vigilar la presa porque de esa manera se evitan que puedan manipular el trato de los líquidos del vital líquido y pues realmente la situación está muy difícil de hecho les voy a poner el discurso de uno de los legisladores de Chihuahua perdón que está anunciando cómo fue el ataque lo que está ocurriendo hoy en el estado de Chihuahua es una traición a todos los chihuahuenses el presidente de la república decía no robar no mentir y no traicionar y aquí en este tema ha faltado a los tres principios de su gobierno primero se roba el agua de Chihuahua para entregársela a Estados Unidos como el peor presidente entreguista de la historia en 76 años escúchenlo bien en 76 años del tratado nunca nunca ningún presidente de la república se llevó un agua así robándosela de noche y con más de mil elementos de la guardia nacional ¿por qué no van y atienden Bocoina? ¿por qué no van y atienden la sierra? ¿por qué no atienden el problema de la violencia del narcotráfico en Juárez? ¿por qué mandan más de mil elementos de la guardia nacional a atacar a mujeres a niños adultos mayores a campesinos y agricultores? ¿por qué presidente? ¿por qué contra ellos? si usted decía que primero los pobres que primero el campo no conforme con quitarle el presupuesto del gobierno federal hoy manda a atacar a los agricultores quiere acabar con lo poco que nos queda en Chihuahua quiere acabar con la gente que lleva el alimento a los hogares de miles y miles de mexicanos desde aquí desde esta tribuna hoy condenamos al presidente de la república hay más de 100 heridos ahorita en Boquilla donde fue una manifestación de más de 4 mil ciudadanos y ciudadanas de la región centro sur hay más de 100 heridos porque los atacaron con gases lacrimógenos los atacaron con balas de goma hay destrozos en la ciudad no se vale presidente ahí están las tomas vamos a responsabilizar 100% a la presidencia de la república por los daños que han causado a los chihuahuenses y no de ahorita porque ahorita lo que queda para el próximo ciclo agrícola no va a alcanzar ni para sembrar el 20% de las hectáreas que existen en nuestro estado ¿de qué va a vivir esa gente? les pedimos que este próximo jueves la sesión se lleve a cabo ahí en Boquilla ahorita les informo los más de 4 mil ciudadanos mujeres niños adultos mayores con piedras y palos acaban de hacer correr a la guardia nacional de Boquilla exigimos que vayamos a sesionar ahí y también exigiremos al estado para que sea el estado quien resguarde las presas y que se asegure que hasta que no tenga un consenso porque así lo ofreció el gobierno de la república hasta que no tenga un consenso con los agricultores la Conagua y el SILA nadie le va a mover a las presas de Chihuahua va como ven realmente indignante el sucio accionar del presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien no se ha tocado el corazón y como dicen este grupo de líderes el presidente realmente ha cambiado 180 grados o sea ha cambiado radicalmente toda la ayuda que prometió todas las promesas de campaña no existen no existen y su policía privada la guardia nacional un tanto anticonstitucional porque el único instituto armado reconocido por la constitución de los Estados Unidos mexicanos es el ejército mexicano no hay institución legalmente hablando en el estado mexicano de derecho que esté sobre el ejército mexicano y el ejército mexicano legalmente de acuerdo a su normatividad jurídica como institución a cargo de la seguridad del país a cargo de la seguridad de los mexicanos a cargo de la integridad y la soberanía de un pueblo es el único que tiene la facultad de estar a cargo del país y el ejército no entiendo por qué se ha dejado ningunear de la guardia nacional el ejército tiene los elementos preparados y entrenados para desarmar a la guardia nacional e institucionalmente quitarle todas las facultades que falsamente y con trampas andrés manuel lópez obrador y su partido le han dado simplemente para atacar al pueblo eso no es justo la guardia nacional no es una institución federal la guardia nacional no es una institución reconocida en la constitución mexicana por ende cualquier general del ejército mexicano que tenga con perdón de los términos los cojones de solucionar el problema mueve al ejército sacan de los cuarteles a la guardia nacional los desarman y los pueden hasta tomar prisioneros aunque varios de ellos sean militares porque llevaron muchos miembros del ejército a trabajar a la guardia nacional con engaños con promesas de darles una buena jubilación con muchas cosas pero ya hay ciertas diferencias entre la entre la guardia nacional y el ejército mexicano ya hay pues situaciones en las que no se ponen de acuerdo y es por el hecho de que el presidente está dando órdenes que no tienen un fundamento legal como este de ir a privar a la población del derecho más básico como es el derecho al agua eso es algo que realmente yo no entiendo como el congreso como el senado lo permiten lo toleran y hasta lo defienden ojalá y la gente esto le sirva de llamada de atención para que reaccionen y en el 2021 nadie vote por ningún legislador de Morena ni del partido del trabajo todos son realmente títeres de López Obrador López Obrador los compró con posiciones y obviamente haciendo un paréntesis ahora que el secretario de Hacienda entregó el presupuesto la semana pasada a quienes creen que no les bajó presupuesto y se les aumentó pues claro a los senadores a los diputados ellos lo que pidan pero pregúnteme sobre las medicinas para los niños enfermos de cáncer sobre el presupuesto precisamente para impulsar programas del agro con fertilizantes y pesticidas nada nada de eso existió ya se le ha reducido el presupuesto incluso a la misma secretaría de Hacienda a grado tal de que si un empleado quiere trabajar con la computadora pues la tiene que comprar y de esa manera va a tener una computadora para poder hacer su trabajo más fácil o sea todos regresaron al papel y lápiz para poder trabajar quizás a lo mucho una sumadora y lo dudo pero son cosas que realmente están en un plano inadmisible en un plano en el que realmente no tienen cabida pero pues la indignación crece los 10 gobernadores que se salieron de la organización que agrupa los gobernadores de México y que precisamente son gobernadores de oposición quedaron de acuerdo en que ellos van a hacer sus declaraciones a nivel independiente para demostrar al gobierno que siguen unidos en la ideología en la manera de trabajar pero que realmente la CONAGO la Comisión Nacional de Gobernadores no tenía realmente ningún margen abierto ningún canal abierto para que el presidente les hiciera caso ellos se la pasaron haciendo reuniones protestando reclamando más presupuesto haciendo una serie de cosas fueron completamente ignorados entonces ahora sin viajar desde sus estados que son plataformas muy fuertes gobernadores como el de Nuevo León el de Guanajuato y muchos estados más van a seguir haciendo pronunciamientos cada día denunciando como los trata el gobierno y no es solamente a los gobernadores la Comisión Nacional de Derechos Humanos está la dirección acéfala porque Rosario Piedra Ibarra su directora no da la cara dijo que se iba a reunir con las madres de y los grupos de mujeres maltratadas y los padres de niños abusados no ha hecho nada fue la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero quien ha tenido que dar la cara y reunirse con todos esos grupos de personas en la secretaría de gobernación ahora habrá cambios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de manera tal que su titular regrese al senado a su posición al senado y alguien más ocupe el puesto nadie dice nada pero lo que está pasando es que la quieren proteger nadie quiere que la señora piedra sea cuestionada sobre los antecedentes de su esposo Germán Segovia Escobedo líder de la liga comunista 23 de septiembre y que fue la que organizó el asesinato de don Eugenio Garzasada fue la que organizó el secuestro de un avión de mexicana para llevarlo a Cuba precisamente por Germán Segovia Escobedo y quién es Germán Segovia Escobedo aparte de haber sido un guerrillero que aparentemente se suicidó después de muchos movimientos de guerrilla y de protesta pues Germán Segovia Escobedo es nada más y nada menos que el mejor amigo de Andrés Manuel López Obrador de las andadas de la juventud de hecho Andrés Manuel López Obrador dicen muchos especialistas en el tema y lo encontraron en las agendas de Germán Segovia Escobedo Andrés Manuel era el nexo entre el presidente Luis Echeverría Álvarez y la Liga Comunista 23 de septiembre porque todo México lo sabe esto no es ningún secreto Luis Echeverría Álvarez mandó asesinar a don Eugenio Garza Sada a través de ese grupo guerrillero una acción de lo más vil de lo más cobarde pero nadie da la cara nadie quiere hablar del tema y la señora pues obviamente como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no la van a exponer a conferencias de prensa a apariciones públicas porque tienen pavor de que se les escarbe por el lado de esa amistad de Germán Segovia Escobedo líder guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre con Andrés Manuel López Obrador por cierto me decía una persona conocedora del tema que la Liga Comunista 23 de septiembre no ha desaparecido sigue operando en México quizás con menos recursos quizás ya estén un poco viejos pero que están reclutando jóvenes para que la mantengan viva nomás eso nos faltaba y esperemos que no esté utilizando Andrés Manuel López Obrador las famosas becas para crear un grupo guerrillero un grupo de choque en México eso si va a ser muy triste porque el dinero del erario de por si está limitado de por si han tenido a la población bastante abnegada por cierto sin medicina sin alimentos básicos sin programas sociales y ahora la Guardia Nacional que si recibe mucho dinero para operaciones tiene un nuevo aliado un grupo de choque que ya se habla mucho que es ese grupo guerrillero que renace de las cenizas y que obviamente del cual la madre hija piedra y barra se van a sentir muy orgullosas porque quieren ponerle liga comunista jesús piedra y barra el nombre del desaparecido el hijo de doña rosario piedra y barra quien es muy admirada por andrés manuel lópez obrador andrés manuel lópez obrador conoce a esta familia de años de muchos años y doña rosario ha hecho una lucha muy legal una lucha muy definida por la búsqueda de los desaparecidos políticos tiene todo mi respeto yo la llegué a entrevistar muchísimas veces perdón a este respecto pero el hecho de que quieran renacer quieran volver a sacar a este grupo de choque ahora desde un plano y una perspectiva para atacar al pueblo por la espalda no eso no se vale o sea quieren hacer como que ellos no tienen nada que ver como lo hizo Echeverría Echeverría siempre se desentendió pero que curioso los guerrilleros tenían metralletas tenían dinero para operar tenían recursos pues todos esos recursos se los mandaba Luis Echeverría Álvarez para que le dieran mal tiempo al empresariado mexicano en Monterrey tocó madera y esperemos que realmente esta situación de un nuevo grupo de choque derivado de la liga comunista 23 de septiembre no resurja pero de acuerdo al contacto que me llamó de ex profesor para notificarme esto me dice algo muy lógico por eso Rosario Piedra Ibarra no aparece por eso como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no da la cara tiene miedo a los cuestionamientos y como este grupo ya inició en una fase de jóvenes que están siendo reclutados por los viejos miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre es obvio que no quieren que se les adelante y los desenmascaren entonces sería triste que Andrés Manuel López Obrador aparte de tener su policía privada en la Guardia Nacional aparte de haber tratado de cambiar la normativa del ejército mexicano para que acepten órdenes de atacar al pueblo aparte de todo apoye a un grupo de choque sucio para que continúe con la desestabilización desestabilizadora etapa que existe en México porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desestabiliza la economía desestabiliza la paz social y desestabiliza el orden público entonces esto era lo último que faltaba que surgiera como una sorpresita más voy a tratar de abundar voy a tratar de investigar más datos pero de ser positiva esta información pues realmente desenmascara Andrés Manuel López Obrador en una postura en la que pues bueno ya sus compañeros de clase han dicho que en la universidad él fue un porro fue un fósil que tardó muchos años en graduarse precisamente porque no atendía clases y se dedicaba a atender los grupos de choque que fue lo que le dio fuerza y poder en todo momento cuando mandó incendiar pozos petroleros en Tabasco no 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 es una fichita el señor tiene una gran historia en su antecedente poco conocido pero del bien saber de mucha gente que ha estado cerca de él y que dicen que no lo recomiendan de hecho alguien que conoce Andrés Manuel dice que cuando trató de incursionar en la política mandó cambiar su acta de nacimiento porque Andrés Manuel López Obrador se llama realmente Manuel Andrés López Obrador pero cuando ponían las siglas de su nombre en los anuncios políticos decían malo entonces no le pareció y se cambió el nombre invirtió los primeros nombres de Manuel Andrés por Andrés Manuel y fue la manera en que resolvió ese tema y así vaya usted a saber cuántas cosas más no ha hecho porque López Obrador es de los que arreglan las cosas a la brava es lo que dicen los tabasqueños que lo conocen López Obrador arregla todo si no es a los golpes a la amenaza a la intimidación es su manera de entenderse con la gente que le rodea y si ya hemos visto varias amenazas en público de que si no está la gente con él están contra él y hasta su lenguaje físico su mirada dice mucho de ello es realmente una etapa muy triste para México no poder tener un presidente a quien se le pueda llamar como tal porque aunque ganó de una manera muy limpia las elecciones el INE lo apoyó muchas organizaciones que estaban en el hartazgo el cansancio del PRI de los abusos del PRI de otros partidos el PRIAN y muchos más la gente lo apoyó pero qué sucedió llegó a palacio nacional e inmediatamente le volteó la espalda al pueblo una familiar de ella está bajo investigación en Tabasco porque vació las arcas de la municipalidad su hermano Pío no se ha presentado a rendir cuentas sobre los paquetes de dinero que se le entregan por parte de un funcionario que iba a ser nombrado por López Obrador para que manejara todas las dotaciones de medicamentos que se iban a comprar y el caso de Emilio Lozoya murió por la paz López Obrador tiene miedo de seguir adelante porque sabe que los presidentes antecesores le van a sacar más videos de corrupción y yo creo que ya con esto tuvo un escarmiento y creo que quiso vengarse y se van a vengar de él muchas gracias buenas noches nos escuchamos mañana hasta entonces pero para aquellos que pensaban que no íbamos a tener a Joao Martínez en el resumen deportivo de los lunes claro que sí adelante Joao ya estamos en el mundo de los deportes y te saludo a ti Frank y a todos nuestros colegas en este el día del locutor vámonos con la NBA donde la mesa ya está servida para las finales de la conferencia del este los equipos son Miami Heat y Boston Celtics esta serie comienza mañana martes por otra parte en la conferencia del oeste los Lakers no creen en nadie ya que derrotaron cuatro juegos a uno a los Rockets de Houston y ahora esperan al ganador entre los Nuggets y Clippers los Nuggets de Denver forzaron un juego más para este martes que definirá el otro boleto a las finales de la conferencia del oeste que comienza este viernes en la NFL inició la primera jornada este fin de semana con estadios vacíos y en medio de protestas en cuestiones de injusticia racial varios equipos se negaron a escuchar el himno norteamericano y no fue hasta el final de este mismo que los equipos saltaron a la cancha partidos que crearon expectativa fue el de Tampa y Nuevo Orleans donde Tom Brady anotó su primer touchdown personal con una carrera al principio del encuentro pero tuvo un par de intercepciones y al final cayeron con los santos 34 a 23 por otra parte Cam Newton quien tomó el lugar de Brady en los patriotas logró una victoria sobre los delfines de Miami 21 puntos a 11 los vaqueros de Dallas enfrentaron a Los Ángeles Rams en su nuevo estadio y sin público los Rams y su defensa derrotó a Dallas 20 puntos a 17 en el US Open el se llevó el torneo al derrotar al alemán Alexander Svred y en mujeres la japonesa Naomi Osaka ganó su segundo US Open al derrotar a la bielorrusa Victoria Azarenka terminamos este segmento con el fútbol mexicano donde el Pumas continúa su paso imparable no solo ganando todos sus encuentros con goleadas pero además el equipo está gustando en su manera de jugar Cruz Azul y Chivas ganaron derrotando respectivamente a Tijuana y al Necaxa Tigres terminó su mala racha al ganarle al Santos y América sigue sin convencer al empatar con el Toluca a un gol la tabla de posiciones está de la siguiente manera esto después de 10 jornadas Pumas y Cruz Azul marchan con 22 unidades pero Pumas tiene mejor diferencia de goles le sigue el león con 21 y el América con 20 puntos y hasta aquí los deportes regreso contigo Frank les habló su amigo Joao Martínez gracias Joao bueno pues estábamos con tantas llamadas y disculpen yo no desconecto los mensajeros al momento de hacer el programa porque siempre puede haber alguna noticia de última hora y hubo gente de Chihuahua que me ha estado insistiendo que no se han ido por completo los miembros de la Guardia Nacional y que de hecho se ve que están llegando a otras presas del país presas muy importantes como Infiernillo en Michoacán y otras más entonces vamos a seguir pendientes vamos a seguir informando y me distraje un poquito y despedí el programa y tenía Joao gracias al Nathan el productor que me tocó por la ventana y me dice falta la participación de Joao Martínez gracias Joao como siempre eres excelente compañero un abrazo y ahora sí nos escuchamos mañana hasta entonces escuchaste escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo que y ¿ no